En el día de hoy el ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís pagó 203 mil pesos por conceptos de incentivos a los 23 grupos que participaron en el Carnaval Franco Macorizano 2017. La Alcaldía de San Francisco de Macorís cumpliendo con un compromiso con los grupos carnavalescos ha prometido darle un incentivo a los grupos dejando sin efecto la teoría de muchos malos macorizanos de que el carnaval estaba privatizado. Luego de la entrega algunos se mostraron conformes por el desarrollo de la fiesta cultural y la rápida entrega de los incentivos. Me siento feliz y contenta tanto por mí como por mi compañero. Mientras que otros se quejaron del monto recibido. Si el otro año es así entonces nosotros no vamos a retirar, los grupitos pobres no vamos a retirar, vamos a estar en otro comité, nosotros por otro lado. Yo con un grupo de Macoros, ellos escogen 20 y 15 a 5 mil. Nosotros gastamos 30 mil pesos y de 30 mil pesos mira los que vienen a dar 7 mil pesos. Eso no es justo para un grupo de carnaval que no gaste 30 mil pesos. NTN, Giovanni Cordero.